¡Bienvenidos a las luchonas de Videorola! Mi nombre es Carla Torres y estoy muy contenta que se escuchen esos cuentes, ese grito y... ¡Viva México! ¡Viva México! Bienvenidos a las luchonas, estoy muy contenta de poderlos saludar a todos los videoroleros, a todas las videoroleras celebrando el Día de la Independencia. Bueno, también la verdad, pero desde hoy comienzan los festejos, así es que a celebrar. Muchísimas gracias a mi tocaya Carla Montes Ochoa, que me hizo el favor de prestarme este hermoso vestuario de Adelita o de Escaramuza, como ustedes lo quieran llamar, de verdad que estoy muy contenta, porque a mí me encanta, me encanta, ya me hicieron uno de mis sueños, ¿verdad? Porque yo siempre quise ser Escaramuza, pero me dijeron, te compramos el caballo, nada más tú lo mantienes. Y les dije, pues, ¿con qué ojos? No se va a poder, así es que, pues, ni caballo, ni escaramuza, ni nada, ¿verdad? Y, ¿qué creen? El día de hoy vamos a tener excelentes enfrentamientos, muy buenas competencias, muy buenos artistas, muy buenas bandas. De todo un poquito el día de hoy y las redes sociales a su entera disposición, arroba videorola.dr, arroba carlatorres.dr, en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, que yo acabo de publicar una foto, ¿verdad?, para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a arrancar, por el lado de los rudos, llega Enigma Norteño, ¿esto qué es? El último. Al lado de los técnicos, llega, homenaje norteño, al carajo. Regresen a Luchonas con más enfrentamientos, muy buenos enfrentamientos. Gracias, muchachos. ¿Quieren que les baile? E, 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 E. Déjenme les platico que cuando estaba en la secundaria, sí bailé Jalisco. También tengo mi falda y mi blusa y todo, ¿verdad?, mis moños y todo. Vamos a arrancar, vamos a seguir con más enfrentamientos. Y en este momento, por el lado de los rudos, llega Beto Peña. Se me va a pasar. Seguimos cantando aquí en La Luchonas. Se me va a pasar. Se me va a pasar. Se me va a pasar. Se me va.